www.deaderpesca.com tu tienda de pesca online Hola, hoy os vamos a enseñar la nueva tijera de la marca Vega, especial para cortar el hilo trenzado que es esta pequeñita tijera y ahora os vamos a enseñar la efectividad que tiene en cuanto a corte de hilo trenzado. Y para enseñaros la efectividad de la tijerita Vega, especial para trenzado, tenemos que compararla con una tijera normal, con lo cual vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto es un trenzado del 23 de 8 hebras. Dejamos el trenzado suelto vamos a intentar cortarla con una tijera normal y corriente. Vemos que se embota y la tijera no es capaz de cortar el trenzado. Ahora vamos a hacer lo mismo con la tijera especial trenzado de Vega. Fijaos como la tijera de Vega corta perfectamente el trenzado sin ningún problema. La verdad es que es un utensilio pequeñito, cabe en el bolsillo, tiene un precio muy bueno y el trenzado lo corta de maravilla. Echadle un vistazo, la tenéis disponible en liderpesca.com la podéis adquirir cuando queráis. Buena suerte chicos. www.deaderpesca.com tu tienda de pesca online